Nos cuesta trabajo con los franceses, se resisten, aprovecho respetuosamente, porque hay cooperación, por ejemplo, de Italia, mucho. Sí, sí, y por eso le hicimos un reconocimiento, pero los franceses son los más cerrados, no quieren. Por ejemplo, en congresos donde se toca el tema no firman ellos sobre la devolución del patrimonio cultural a los pueblos, pero yo estoy seguro que van a cambiar. El presidente Macron es una gente muy apegado a la cultura, su esposa maestra. ¿En algún momento dado no ha provocado esto algunas asperezas diplomáticas? En algunos casos, pero es nuestro patrimonio, 10 mil piezas recuperadas, pero no nos adelantemos, vamos a que vengan y que nos informen. Es lo mismo también, aprovecho, porque ahora en Los Pinos, que es un espacio cultural, hay una exposición de bordados, tejidos, diseños de los pueblos originarios.